Ya no piensas más No perdamos más el tiempo Yo te amo de verdad En serio son mis sentimientos No temas de este amor De mi corazón sincero Eres lo que quiero yo Ni a tu caída del cielo Ya no pienses más Siempre te voy a amar Cariño mío Día y noche pienso en ti Y no puedo dormir Sin ti no vivo Eres mi necesidad Ni otra mitad De mi existir motivo Conmigo yo quiero vivir Para siempre cariño mío Y hacerte mucho muy feliz Sin temor a lo que sentimos Ya no pienses más Ya no pienses más Siempre te voy a amar Cariño mío Cariño mío Día y noche pienso en ti No puedo dormir No puedo dormir Sin ti no vivo Eres mi necesidad Eres mi necesidad Ni otra mitad De mi existir motivo No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir ¡Suscríbete al canal!